Exactamente, vamos a charlar ahora con la doctora Paula Lafourcade, es defensora del pueblo aquí de Tandil. Paula, Rodolfo y Claudio, te saludan aquí en la radio y en el canal del ECO. ¿Cómo estás? Muy bien, buena mañana chicos para todos. Gracias, igualmente. Bueno, varios temas para charlar. A ver, un tema que por cierto está preocupando y mucho, y venís trabajando desde el verano o antes, si no me equivoco, y tiene que ver con el tema de la provisión de agua para barrios vulnerables de Tandil, digamos, donde no llega el agua o donde el agua llega mal. Contanos un poquito sobre esto. Claudio, vos sabés que el tema del agua, el derecho al agua, es un tema que viene trabajando y trabajando mucho en la defensoría por distintos barrios. Esto de que los vecinos y vecinas nos van marcando la agenda por donde tiene que ir el trabajo y la labor de la defensoría. Bueno, nosotros, a raíz de diferentes pedidos que hemos recibido, perdón, de barrios de Tandil, muchos de ellos vulnerables, hemos observado que las respuestas que nos daban las sanitarias es que nos daban esto con el atarreo, con la provisión, por atarreo, porque son zonas que no tienen red de agua. Nosotros tenemos una fuerza muy importante recomendativa, primero, después tenemos otra paz judicial, pero tenemos una paz recomendativa de poder recomendar al Ejecutivo alguna medida que proteja o que promueva derechos. Bueno, en esto hicimos una recomendación el mes pasado, justamente para que cuando haya que dotar de agua por atarreo, que sean los famosos camiones aguateros, para que la gente lo entienda, se protege a los sectores más vulnerables por sobre otros sectores, que no se les acarree, pero que tengan prioridad aquellos que quizás no puedan pagar de ninguna manera la provisión de agua para su pan. Perdón, Paula, ¿han detectado, digamos, por ahí que se priorizan sectores menos vulnerables, ¿se entiende la pregunta? No sé si hemos detectado precisamente eso, sino que hay una, la verdad que hay un recurso, hay un solo camión aguatero, ahora está por tener otro más, pero que la provisión es alrededor de 180 familias, familias que están hace mucho tiempo por ahí con la provisión, y cuando tienen que ingresar un nuevo pedido, que es un barrio que es vulnerable, nosotros hemos tenido de Lorneros, de Boterillos, muchos, Pulés, zona de Centinela, también de Los Charitos, muchísimas zonas del Candil, que nos han acercado, y viéndonos, no solo la extensión de arroes, sino de algún atarreo, aunque sea en forma transitoria, no le dan el costo. Entonces, que se prioricen los sectores más vulnerables. Obviamente, como digo, yo me encantaría tener una flota, que el municipio cuente con una flota de camiones de atarreo, de agua, porque realmente la extensión de la ciudad es importante, y no se da bajo, y hay que entender que es un recurso, que es un derecho esencial y es un recurso espacio que hay que cuidarlo. También la población entiende a veces cuando no arregla la canilla, cuando deja de estar corriendo el agua, bueno, que entendamos que hay personas, vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que para el agua es esencial y no cuentan con ese servicio, y otros lo desperdician. Entonces, me parece muy importante la educación de cada uno, tomar conciencia, que es un recurso espacio, y justamente se dé credibilidad al sector más vulnerable de nuestra ciudad, y quizás articular con otras áreas, como desarrollo social, para poder determinar ante una demanda quién podría tener prioridad a la hora de acarrear. ¿Cuántas personas aproximadamente están justamente en esta situación de vulnerabilidad con algo tan esencial como usted marcaba, como es el agua? Digo, me refiero a que, bueno, usted habló de 180 familias, pero habitualmente son familias numerosas, ¿no? No, no, 180 familias, Roberto, son las que actualmente está aprovechando el camión aguatero. Nosotros tenemos distintos barrios de nuestra ciudad que nos vienen los reclamos firmados por decenas de personas. No, realmente la defensoría creo que tiene un rol fundamental a veces para los reclamos colectivos, y en esto anotamos todo un barrio unido solicitando, pidiendo al defensor que intervenga, solicitando el agua, porque no han tenido respuesta. Correcto. Paula, estamos hablando con Paula Lafourcade, defensora del pueblo. Cambiamos de tema y pasamos al tema gas. Paula Lafourcade fue la iniciadora, o reiniciadora en realidad, debo decir, porque antes ya se habían hecho gestiones, se había logrado algo en cuanto a la tarifa de gas, pero sí Paula Lafourcade fue la que comenzó nuevamente con la gestión para ver si podíamos dotar a Tandil, si se podía dotar de Tandil, a Tandil de una tarifa de gas todavía más adecuada a las temperaturas que tenemos, y en función de eso, bueno, se logró dar con el diputado Topo Rodríguez, luego se sumaron otros diputados con proyectos similares, en este caso no para cambiar la tarifa, pero sí para dotar de un subsidio a la tarifa de Tandil. Contanos un poco, porque creo que la cosa va muy bien, hemos hablado con la diputada Yuin en su momento, con el diputado Rodríguez, contanos cómo vas siguiendo vos este tema. Nosotros nos vamos pidiendo con mucha ansiedad, como supongo, como todos los vecinos y vecinas, que queremos que esto no estamos pidiendo algo que no nos corresponde, sino estamos pidiendo algo que por la raíz de la temperatura que ya la estamos sufriendo, padeciendo, es un derecho. Estamos reclamando algo que otras ciudades de la Pampa actualmente reciben este beneficio, que es entrar en un fondo subsidiario, que tiene que entrar por ley. Por eso creemos que ese camino que se inició es el correcto, a través de la unificación de los proyectos como vos contabas. El primero presentó el diputado Rodríguez, el de la diputada Yuin, que todos van en esta sintonía de que tengamos unas tarifas justas y equitativas. Justas y equitativas a qué? Al factor climatológico, cuando prendes el calefactor y cuando lo apagás. Y que esas tarifas obviamente reflejen esto. Y estamos hablando de que el proyecto es un proyecto muy ambicioso, que va con, como digo yo siempre, con el aval del oficialismo, que es un proyecto bueno, que habla de hasta un 50% para determinados sectores, que yo creo que es la clase trabajadora básicamente, y después para todo el universo un 30% de lo que es como residencial. Correcto, y es una demanda que evidentemente, bueno, se viene haciendo desde hace mucho tiempo, y los números realmente ratifican esto también habitualmente en esta época del año, es una de las ciudades más frías del año. Sí, Rodolfo, nosotros tuvimos oportunidad, como decía Claudio, de sumarnos, nosotros tenemos dos años como organismo, de sumarnos a este reclamo histórico que había tenido también la ciudad, a través del municipio, de distintos organismos, y darle un nuevo impulso. Nosotros pudimos presentarnos en la audiencia pública que hizo la NARGAS para determinar el precio de la parte que tienen que intervenir las distribuidoras, también para fijar el PIB que se hizo con la Secretaría de Energía, realmente hemos tenido una labor constante, y celebramos que finalmente se concrete en el ámbito que se tiene que discutir esto, que es en el ámbito legislativo, porque, como decíamos siempre, una ampliación de las categorías, de mayor umbral, son necesarias, pero no es el fondo, porque el tramo entre categoría y categoría, por ahí son pesos o centavos, para pasar de categoría a categoría. Lo importante es entrar en ese fondo subsidiario, que es el que tiene la Patagonia, el que tiene la Pampa, donde es un 50% del valor del metro cúbico de la tarifa. Entonces ahora estaríamos todas las ciudades en un pie de igualdad, incluida La Costa, incluida Mendoza, sur de Córdoba, distintas partes de San Luis también, distintas ciudades que están, obviamente, con la misma necesidad que nosotros. Paula, ¿han tenido noticias respecto a cuándo se podría tratar esto? Nosotros nos dijeron que, de la información, no sé si vos por ahí, Claudio, tenés otra, pero que a la brevedad le van a tratar las condiciones dentro de la Cámara de Diputados, y la idea es que salga aprobado, obviamente, en breve, antes que termine el invierno. Sí, la información era que podría, a ver, la información primigenia era que podría entrar en vigencia en el mes de julio, pero bueno, los pasos de la legislatura nacional a veces tienen, digamos, algunos tiempos que no son los que uno quiere. Si esto ocurre realmente, si esto llegara a entrar en vigencia en julio, la verdad que sería una buena noticia para Tandil, porque nos agarraría efectivamente los meses más fríos. Si esto se posterga, bueno, ya no sería tan conveniente, lo sería, por cierto, pero, bueno, cuanto antes salga mejor, obviamente. Sí, cuanto antes salga mejor, justamente. Ya tuvimos el primer paso, yo creo que el paso es el proyecto de ley, y el aval que tiene, y el consenso que tiene de todos los sectores involucrados, del oficialismo sobre todo. Ahora vamos con el segundo y el más importante, que se concreta en ley. Estamos conversando con la titular de la Defensoría del Pueblo de Tandil, la doctora Paula Lafourcade. Otro de los temas que también está trabajando fuerte, tiene que ver con los boletos del transporte para tercera edad, para jubilados. Hay algo vigente, pero lo que ustedes están planteando es una ampliación del universo beneficiado, ¿no? Sí, Rodolfo. Esto que les decía hoy, que nosotros, en las ONG, vecinos y vecinas, los que nos van marcando muchas veces la agenda de trabajo, nos llegó a partir de una asociación civil, Adultos Mayores en Lucha, el reclamo de distintos temas respecto a los adultos mayores. Uno de ellos era la necesidad de ampliar la franquicia de boletos gratuitos que sean jubilados y pensionados. Y obviamente también veteranos de Malvinas. También había otro planteo que nosotros, en consonancia a eso, habíamos presentado una modificación a la ordenanza fiscal, que era cuando existe lo que es la retributiva de servicios, nosotros también la habíamos detectado. Y si hay personas que tienen la exención, se les da cuando es un inmueble, y tienen un porcentaje mínimo, porque recibieron una casa, no sé, de herencia entre ocho hermanos, y ese porcentaje mínimo les impide acceder a la retributiva de servicios, a la exención, como por ejemplo nos llegaba también el reclamo de gente que tiene una baulera o una cochera, anexa a su departamento, pero ya para el registro son dos inmuebles, entonces quedaría fuera de la exención. Bueno, nosotros ya habíamos trabajado en un proyecto de ordenanza para modificación de la fiscal, presentado en el 2019, y respecto al tema de los boletos de colectivo, presentamos una recomendación al Ejecutivo, que para el CINCHAMEDO lo presenta el Consejo Deliberante, para ampliar de diez, que si te pones a fijar Rodolfo son cinco idas y vueltas por mes, y que además tenga la posibilidad de extender de diez a veinte, o más, pero por lo menos veinte, y que sean acumulativos, porque si en el mes no los utilizás, como puede ser ahora que no tenés que salir, o no debés salir de tu casa, salvo que sea necesario, puede que se acumulen los pasajes y se pierdan el mes siguiente. Claro. Bueno, sigue trabajando... ...trabajando en eso. Sí, claro. Paula, estamos hablando con la doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo. ¿Cómo viene el tema del informe anual de actuaciones del año pasado por parte de la Defensoría? Con mucho trabajo. La verdad que el informe anual siempre es un desafío, es un trabajo adicional que se agrega, pero que sirve para mostrar toda la labor realizada por esta Defensoría en el transcurso del dos mil y veinte, y vemos una redirección en la demanda de derechos a raíz de la pandemia. Nosotros tuvimos un gran desafío, que fue poder seguir acompañando a los vecinos y vecinas con la atención. Tenemos un sistema digitalizado que nos permitió seguir estando, aunque no estemos presencialmente, pero sí vemos una redirección en la demanda de derechos, ahora que ya tenemos el fino, como te decía, la estadística fina de para dónde fue la demanda. ¿Hacia dónde, Paula, hacia dónde va ese redireccionamiento de este, bueno, no de este año, sino del año pasado, y de este por el tema de la pandemia? Este año ya no lo notamos tanto, pero el año pasado, todo lo que fue relacionado con información, a nosotros no solo nos llegan denuncias, sino también nos llevan consultas. Muchísimas consultas por tema de derechos a la información. Más de 197 causas, que no se corresponde con las personas, porque a veces es un grupo familiar, o puede ser como un barrio, pero más de 197 causas relacionadas con derecho a la información. Necesito circular, quiero ingresar a Tandil, no sé cómo la actividad está permitida, quiero volver a trabajar, no quiero tener las prescripciones. Bueno, la verdad que el universo de medidas que se tomó el año pasado impactó mucho en la demanda de derechos que llegó a la descensuridad. En materia justamente de asistencia a personas que, bueno, están sufriendo por lo que es esta pandemia, ¿hay algún tipo de actuación que se haya realizado, digo, relacionado con obras sociales, o relacionado con, bueno, brindar justamente los tratamientos mínimos? Y nosotros, en el ranking de causas, el que le sigue es salud. Nosotros tenemos, obviamente, un ámbito de injerencia que es el sistema integrado de salud pública, pero también trabajamos, y trabajamos muy articuladamente para poder ayudar a los pacientes con la superintendencia de salud, con la defensoría federal, con la defensoría oficial, cuando ya hay ciertos temas de prepagas, de obras sociales sindicales, que no están prestando el servicio, bueno, por eso articulamos, intimamos, la verdad es que el tema de salud es el que le siga en ranking, y también es sostenida la demanda constante en nuestra ciudad de temas de urbanismo y vivienda. Eso se sostiene desde el 2019. La doctora Paula Lafourcade, ya para ir cerrando, el último de los temas, por lo menos por ahora, tiene que ver con un reclamo de iluminación, un reclamo que tiene años aquí en la ciudad de Tandil, y que por suerte, en principio, por lo menos la información que nos había enviado, y hemos charlado aquí con el concejal Rogelio Iparraguirre, iba en vías de solución, pero ustedes vienen trabajando ya desde hace tiempo por el reclamo de la iluminación de la rotonda de la 2.26 y la 30. Contanos si lo que están haciendo ahora va en paralelo con el anuncio, digamos, desde provincia, a través del concejal, o va por otro lado. No, nosotros lo que pretendemos, como siempre, es garantizar y proteger los derechos de los habitantes de Tandil, de las y los habitantes de Tandil, y el tema de la seguridad vial es un tema más que importante. Y a veces esas cuestiones, como digo yo, son cuestiones que hay que organizar y hacer gestión. Y aplaudo que estas gestiones lleguen a buen puerto, porque nosotros lo que pedíamos era la iluminación y la señalización, que no era la iluminación tiene su costo, pero la señalización muy bajo. Nosotros nos tomamos el trabajo hasta mandar a la Agencia Nacional de Vialidad filmaciones de cómo es la rotonda, cómo está la falta de iluminación, la falta de cartelería para poder ingresar o salir de la rotonda, las cartelerías refractarias. Realmente era un tema que había que solucionar y como todo, como lo que hablábamos hoy del proyecto de Zona Fría, realmente celebramos todas estas iniciativas que vayan llegando a buen puerto, porque nosotros planteamos un diagnóstico y una necesidad. Los funcionarios, los políticos, son los que lo tienen que llevar a cabo. Sí, sí, queda claro. Paula Laforcade, la defensora del pueblo de Tandil, gracias por estos comentarios que tienen que ver con la tarea que vienen realizando. Y la última, vinculada con el funcionamiento, vamos a reiterar, domicilio, correo electrónico, para aquel que quiera realizar algún tipo de consulta. Mirá, nosotros seguimos en las heras 792, Espinalem, y estamos ahora atendiendo hasta el confinamiento de manera virtual, se pueden escribir a defensoría, arroba defensoría del pueblo Tandil, punto 2, con de larga puntuar, o escribiernos, también nos llamamos al 438-77-50, que es el teléfono fijo. Cuando reanudemos, volveremos a la semipresencialidad, porque tenemos turnos también, para poder seguir, hay temas que obviamente la gente, nos queda más dudas, de certezas, cuando mandan los mails, y le decimos, por favor, hacer que sé que es mejor, para poder terminar de entender el reclamo, pero si no, la verdad que la gente se ha adaptado, han mandado la documentación, no hemos tenido ningún problema con los vecinos, a la hora de poder hacer las denuncias por mail o por teléfono. Reitera, por favor, Paula, el mail, que es, digamos, una vía muy práctica para comunicarse con ustedes. Sí, además que les contestamos enseguida la brevedad, que hemos recibido reclamos, si falta algo, enseguida les escribimos, es defensoría arroba defensoría del pueblo candil punto go con b larga punto a si no nos pueden inscribir por Instagram o por Facebook defensoría del pueblo candil, también tienen ahí muchísimo acceso a información sobre todas las medidas que van saliendo, porque a veces el cúmulo es tan grande que uno no sabe si es así o no, bueno, todo lo que es información útil está cargado en la página de la defensoría también. Paula, gracias por este contacto con la radio y con el canal del eco, interesante como siempre. Gracias, Claudio, gracias, Rodolfo. Gracias, muy amable. La doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo, compartiendo este desayuno virtual, hablando de varios temas, la verdad que nos ha desaznado en varias cuestiones de las cuales se vienen trabajando. Vamos a reiterar el mail defensoría arroba defensoría del pueblo tandil punto gov punto ar